Por la módica cantidad de 200 pesos, falsos gestores o coyotes de la Dirección General de Desarrollo Social aquí en León ofrecen a vecinos de colonias populares facilitar su inscripción en programas de la dependencia. Así lo informó y lo denunció a la vez Felipe González Muñoz, el director de Desarrollo Social, quien explicó que estos coyotes acuden a colonias y comunidades rurales para ofrecer labores de gestión a fin de agilizar la inscripción en programas como 65 y más, Techo Digno y Piso Firme. Invitó a quienes han sido víctimas de estos estafadores a denunciarlos y a quienes todavía no lo son que estén muy alertas. Añadió que el personal de su dependencia tiene la instrucción de difundir toda la información respecto a los programas de desarrollo social a través de los comités de colonos y evitar estos fraudes. Esto dijo Felipe González. Hay gente que se ofrecen de manera voluntaria a hacer la labor de gestores, no están obviamente autorizados y confunden a las personas, les hacen pensar que los trámites o los procesos son complicados y que solo a través de su participación pueden tener acceso a los programas, como es el caso del de adultos mayores, que hemos detectado. No sabemos si es en todas las ventanillas de atención, pero hemos detectado que se están ofreciendo gestores y cobran hasta 300, 200 pesos por la inclusión al programa de adultos mayores.